El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y la oficina étnica del municipio de Arauca realizó la Feria Artesanal de los Indígenas en la capital araucana. Allí los resguardos indígenas mostraron sus artesanías. Las comunidades indígenas del municipio de Arauca realizaron su Feria Artesanal con el fin de vender sus artesanías que ellos mismos fabrican en sus resguardos. Sí, ya esta es una actividad de cierre de cada uno de los procesos que se adelantaron a través de la oficina de asuntos étnicos, con el cual estamos dándole respuesta a una de las metas del plan de desarrollo y es la de rescatar y preservar la identidad étnico-cultural de los pueblos indígenas, jiznos, sikuani e inga. A la plazoleta de la administración municipal llegó un representante de los tres cuartos indígenas de la capital araucana. De cada asentamiento vino un representante, pues ellos, uno invita a uno y vienen varios, ¿no? Ya aquí generalmente están ahorita que hay 35 personas que representan, ya vienen en camino otros de selvas de Lipa, entonces la idea es que sean 40 personas las que participen en cada uno de los, con sus muestras artesanales. La coordinadora de asuntos indígenas del municipio de Arauca manifestó que los recursos recaudados son para los indígenas que fabrican estas artesanías. Son para ellos, precisamente la idea del rescate y preservación de la identidad era también contribuir a que ellos tengan algún tipo de ingreso para que se acostumbren a que tengan la oportunidad de que cuando vengan acá al municipio, a la ciudad, tengan con qué comercializar y puedan llevar parte de su sustento, que les contribuya su sustento diario. La Feria de la Muestra Empresarial de los Indígenas se realizó en la plazoleta de la Alcaldía del municipio de Arauca. La Feria de la Muestra Empresarial de los Indígenas